Bien, estamos de vuelta con ustedes a través de Globovisión 7 con un minuto. Comenzamos la segunda hora de primera página. Seguimos conversando con José Simón El Arba, abogado y además presidente de la empresa Fospuca. Hoy hablamos sobre servicios públicos, específicamente de la recolección de desechos sólidos. Dejábamos en la parte anterior abierta la pregunta con respecto a la situación del interior del país. En Caracas y en el área metropolitana de Caracas, lo considerado la Gran Caracas, el sitio final de la disposición es el relleno sanitario. Y también una realidad que se viene denunciando en el interior del país es que existe una dificultad mucho mayor con el tema de la recolección de los servicios. Fospuca, que tiene presencia en el interior del país, ha podido constatar esto. ¿Hay dificultades? ¿La situación es distinta al área metropolitana de Caracas en el servicio? Mira, en el caso específico de Fospuca, en el interior prestamos servicio en Irribarren, que es la ciudad de Barquisimeto, y en Jiménez, que es lo que la gente conoce como Kibor y Tintorero. Yo no tengo ese problema, nosotros no tenemos ese problema. El relleno sanitario de esas ciudades lo manejan unos privados que cobran por ese servicio y nos está funcionando perfectamente. El servicio de recolección de basura en Barquisimeto es tan eficiente como lo es aquí en Caracas, en las ciudades donde nosotros prestamos el servicio. En su momento, Fospuca también tuvo presencia en el municipio de Urbaneja del estado de Anzuategui. No, en Urbaneja nunca tuvimos, tuvimos en Sotillo y en Barcelona, en Simón Bolívar. Pero después nos pusimos de acuerdo con los alcaldes y decidimos suspender el servicio y no continuamos. ¿Pero la realidad tenía que ver precisamente con esto? Sí, era un poquito complicado prestar servicio, había un problema importante de facturación. Habían varias características que hicieron que es prudente que nosotros nos retiráramos de la prestación del servicio. Volviendo al tema acá en Caracas, el relleno sanitario también es un tema polémico en la recolección del servicio de desechos sólidos, no solamente primero por las dificultades que implica el traslado de las compactadoras hasta el sitio, sino también por la administración, que en los últimos meses ha sido, en los últimos tiempos ha sido bien polémica, el tema de la seguridad dentro del relleno sanitario. ¿Ustedes han tenido algún tipo de problema con esto? ¿Han podido constatar esta realidad? ¿Hay denuncias de presencias de megabandas, de grupos armados dentro del relleno sanitario que son los que controlan precisamente el paso de los camiones? Nosotros no tenemos interacción con esas bandas que supuestamente existen dentro del relleno. Nuestros camiones llegan a la puerta, son pesados, y la persona que está en la puerta le dice en dónde va a vaciar el relleno. Y no hemos tenido incidencia delictiva ninguna... Ningún tipo de incidencia. De ningún tipo de incidencia, ni pagamos peajes, ni nada por el estilo. El relleno sanitario funciona bien, tiene unas condiciones físicas, por ejemplo, no hay asfalto interno, a veces las máquinas no están funcionando, pero el relleno sanitario no es ahorita el principal problema nuestro. El principal problema nuestro es la distancia para llegar al relleno sanitario. Las mallas tienen una capacidad limitada y está siendo utilizada solamente por el municipio Libertador y el municipio Sucre. No hemos podido lograr... Que por cierto, en su momento se dijo que era una decisión política el haber permitido... Cuando nosotros compramos Fospuca ya no existían las mallas para la empresa nuestra, de manera que yo no participé en esa toma de decisión. Pero, por supuesto que para nosotros sería un alivio importantísimo que nos permitieran poder descargar desechos en... En las mallas. En las mallas. Pero entiendo que hay una situación de insalubridad y que hay una serie de características que no lo hacen fácil. Sí, incluso hay un proyecto de mudar esa planta de transferencia a otro sector. Caracas necesita esa planta de transferencia. Bien, 7 con 5 minutos, momento también de revisar la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Arroba primera página, la cuenta, la etiqueta primera página a su disposición. Daniela Salas con la lectura de sus comentarios. Así es, Carlos, ya estamos listos para revisar los comentarios y también preguntas de la audiencia. Muchos de ellos también son exposición de su opinión. Vamos a presentárselo a nuestro invitado del día. Dice Elena Rodríguez S. Lo siguiente, vivo en el municipio de Chacao sola en un apartamento. Mi consumo de luz es bajo y pago 20 mil bolívares en el recibo de luz. Los precios no coinciden con lo que dice el invitado. Obviamente tiene que haber algún tipo de error en el recibo de la señora. Si los 20 mil bolívares les llegó recientemente, existía una falla técnica en Cerdeco, que es la que emite el recibo de electricidad, y acumularon varios meses que no habían podido emitir la factura, y lo sumaron junto con el relleno sanitario y lo están cobrando en el recibo de los recibos que están circulando ahora. Pero no tenemos absolutamente ningún apartamento en el municipio de Chacao, ni siquiera los penjados ni los edificios más costosos están pagando 20 mil bolívares. De manera que tiene un error. Si el error persiste, lo que tiene que hacer es comunicarse con el 0500 FOSPUCA, o comunicarse o visitarnos para buscarle una solución. Pero créame que no existe ninguna tarifa de un apartamento en 20 mil bolívares mensuales. Freddy Omar Coronel expresa lo siguiente. A nivel nacional, ¿cómo observa usted la recolección de los desechos sólidos? ¿Se cumple con los parámetros mínimos ambientales? Etiqueta primera página. Es muy difícil poder cumplir con los parámetros mínimos ambientales cuando las tarifas están tan subsidiadas como están en el interior del país. La diferencia entre una empresa como FOSPUCA y las empresas públicas de recolección, las que hay en el interior, es básicamente que no existe la cultura del pago del servicio como tal. Lo que decía hace unos minutos, el servicio de aseo urbano que presta FOSPUCA es el único servicio público que no está subsidiado. Entonces, la única manera de tener la calidad que nosotros tenemos en nuestro municipio es pagando las tarifas que nosotros tenemos. Y es una decisión que debe tomar la ciudadanía, junto con las municipalidades, que es lo que quiere. Un servicio barato que no puede ser sostenido o un servicio de calidad al que haya que pagar. El peor servicio y el más caro es el que no se tiene. Tenemos también a Orlando Lezama. Vamos a leer de manera textual su tuit. Dice lo siguiente, El invitado habla de que el restaurante paga dos millones mensuales por tarifa de aseo. Con ello se paga el salario de al menos 18 trabajadores al mes. Insinuar que no es un negocio rentable desdice el tiempo que FOSPUCA lleva en el país. ¿Qué puede responder ante esto? Yo no he dicho absolutamente que este no es un negocio rentable. Y ni siquiera dije que los restaurantes pagaban dos millones. Dije que los restaurantes pagaban cuatro millones. FOSPUCA es un negocio rentable que ha pasado por exactamente todas las vicisitudes que ha tenido el país. Nosotros también sufrimos los embates de la inflación. A nosotros también nos cuestan los insumos con los que trabajamos suben diariamente. Y estamos en Venezuela presentes desde hace 37 años porque creemos en el negocio y porque hemos tenido la inteligencia y la capacidad para poderlo hacer rentable. Tenemos también otro tuit que envía Fredio Omar Coronel. Expresa lo siguiente. Etiqueta primera página. El problema no es la tarifa sino la responsabilidad con la que se hace la recolección de los desechos sólidos sin afectar la salud del pueblo y la protección del medio ambiente. Ante este contexto, ¿qué tiene que decir? Esa es una pregunta interesante. Nadie entiende lo que es una crisis de basura. Tener las calles inundadas de basura produce una serie de enfermedades adicionales que son gravísimas y que al final representan un costo mayor que invertir en el servicio de recolección. Unas calles limpias, lavadas, cuidadas, son mucho más sanas y tienen más condiciones de salubridad que unas calles en donde la basura esté regada con todos los roedores y lo que eso produce. Tenemos una última pregunta. La hace a Ramón Ramos, el líder que siempre participa con nosotros a través de Globovisión y la etiqueta primera página. Dice que ¿cuál es el mayor obstáculo que se está presentando para la recolección de basura en el municipio de Baruta, Atillo y Chacao? ¿Qué se está haciendo para resolver esta situación? El principal problema que nosotros estamos teniendo en el municipio, en los tres municipios del área metropolitana, es el problema del recurso humano. A pesar de que los sueldos en Foscuca son muchísimo más altos que lo que es un salario mínimo, para que tengan una idea, la persona que menos gana en la empresa tiene un salario básico de 120 mil bolívares más 40 mil bolívares de bono de transporte. Eso está, por supuesto, con Cestatique y un contrato colectivo que tiene 120 días de utilidades, 53 días de bono vacacional. Todos los beneficios que eso conlleva, nos está costando mucho conseguir el personal por la dificultad del transporte, que a su vez es exactamente igual a la situación nuestra. Si los transportistas tuvieran unas tarifas apropiadas, existirían suficientes unidades para que nuestros trabajadores pudieran llegar. Estamos teniendo problemas con eso y estamos tomando los correctivos, estamos haciendo algunas inversiones para comprar nuestra propia unidad de transporte para trasladar a nuestros trabajadores a los sitios de trabajo. Bien, con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, gracias a ustedes con sus comentarios y sus preguntas que son parte de nuestro espacio a través de la cuenta Primera Página. También, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hoy Venezuela, a nivel internacional, ya para cerrar y de manera rápida, ¿cómo está a nivel también de la utilización de los desechos? En otros países y en el mundo hay una tendencia a utilizar los desechos sólidos como fuente de energía o a través del reciclaje. ¿Qué se está haciendo tanto desde el sector privado y cómo ven también el país en este contexto? Mira, la generación de energía con basura es una realidad. El único inconveniente es que es una realidad muy costosa y mientras la gente le esté llegando el recibo de electricidad en 100 bolívares y 80 bolívares, no hay manera de que nadie pueda invertir 50 millones, 40 millones en una planta eléctrica, en una planta, perdón, que convierte la basura en energía eléctrica. Respecto al tema del reciclaje, el reciclaje yo siempre lo digo, es un tema muy romántico, es un tema por el que hay que trabajar para preservar el ambiente, pero el reciclaje tiene el problema de que no es rentable y los negocios que no son rentables no atraen a la gente. Entonces, si no hay una manera de hacer rentable el reciclaje, no vamos a tener reciclaje. Gracias.